Como os he dicho en un vídeo anterior, este fin de semana han estado hablando sobre la canción de Shakira de El Jefe. Ya sabéis que están hablando de ella en todos sitios, ya sea prensa escrita, prensa hablada, en YouTube, en Twitch, en TikTok, en todas partes. Y a pesar de que ya han pasado varios días de que se lanzara esta canción, pues este fin de semana han estado hablando en el programa de Emma García, el programa Fiesta, sobre la canción. Claro, es un programa de fin de semana, entonces evidentemente no podían hablar antes. Y ayer hablaban sobre el tema y la verdad es que han despotricado de lo lindo. Incluso han acusado a Shakira, no sé si a motivar, no sé si llamarlo así, pero sí a permitir que algunos de sus fans, pues, amenacen de alguna manera a alguno de sus colaboradores. Claro, es lo que cuenta él, no sabemos si esto es así o no, puesto que no enseñó ningún tipo de mensaje, solo lo verbalizó. Y cuando sepáis de quién nos estoy hablando, no es ninguna de las mamarachis, porque las mamarachis ya han desaparecido de Telecinco, se han ido a la competencia, están en Antena 3, y no han sido ellas, ha sido Saul Ortiz, que sé que es muy conocido también, entre todos los que me veis, y no solo ha despotricado cruelmente, creo que sobre ella, sino que ha dicho que hay fans, pues que, como os digo, le están amenazando y que Shakira lo está permitiendo. Pero, a pesar de que la gran mayoría iban en contra de esta nueva canción de Shakira, pues, Emma García sí que es verdad que hablando sobre la canción, tampoco le ha gustado, y es llamativo porque Emma García siempre ha estado del lado de Shakira. Pero bueno, ya sabemos cómo van estas cosas, y en este caso Emma sí que ha criticado esa canción, no le ha gustado, pero la ha defendido contra las acusaciones que estaba realizando Saul Ortiz. Os voy a enseñar qué es lo que ha sucedido, porque, como os digo, esto sucedió ayer, que estuvieron hablando sobre todo esto, ya parece que es una manera de tener más contenido, más visualizaciones, encima el hablar de esta manera. Dicen, Emma García, corta la dura acusación contra Shakira lanzada por un colaborador, que ya os he dicho que es Saul Ortiz. Pero esto fue después de decirle que lo que tenía que hacer era irse a un psiquiatra, ¿no?, a un psicólogo. A ver, dio las dos opciones, pero lo del psiquiatra es un poquito más fuerte, a lo que ya os digo que salió en defensa de Shakira Emma García. Dicen, en el programa de fiesta, pues ayer se trataba sobre el lanzamiento de El Jefe, en la que una vez más, la colombiana, como ya sabemos, lanza algunas pullas, no solo a su expareja, sino a su ex suegro, y como ya os he traído también, a su ex suegra. Aquí ya tiene para todos. Ha dejado a Clara y al margen, porque está claro que, pues, lo que cuenta en esa canción va más bien dirigido a ellos. Principalmente yo creo que a la ex suegro. Uno de sus mayores detractores es, como ya sabemos, Saul Ortiz, que no ha dudado en arremeter duramente contra ella. Tales han sido los duros comentarios proferidos contra Shakira, que la presentadora Emma García tuvo que intervenir y tratar de reconducir las palabras que él estaba diciendo. Y es que Saul ponía sobre la mesa que los seguidores más fanáticos e incondicionales de Shakira habían emprendido un acoso y derribo contra él en redes sociales y la situación ya era insostenible. Una de las cosas que le recomienda, como os he dicho, Saul Ortiz a Shakira cuando estaban hablando sobre esa canción es que se vaya a un psicólogo o a un psiquiatra. Te van a ayudar más que hacernos partícipes a todos de lo que te pasa por la cabeza. Es desagradable. Se podría considerar incluso acoso lo que está haciendo, cantando Shakira en esas canciones. Él lo pinta como un acoso a su antigua familia, que también llegaba a afirmar que Piqué está siendo generoso al pasar por alto este tipo de actitudes de la cantante en referencia a la letra de sus nuevas canciones. Pero como ya hemos hablado, no dice ningún nombre y esto, bueno, si ellos se dan por aludido, pues que sean ellos los que emprendan alguna acción legal. Pero es que, como ya hemos hablado también, no tiene ninguna viabilidad porque no dice el nombre de nadie. Bueno, sí, de Lili Melgar, para que ellos, pues lógicamente, se den cuenta de que esa canción va para ellos. Además, me he dado cuenta de un mensaje oculto que había en el videoclip. La verdad es que hay unos cuantos, no solo ese que os traje ayer sobre la madre, sino que yo también había visto en el videoclip que Shakira se toca el codo junto a uno de los integrantes de Fuerza Régida. Me he vuelto loca buscando qué significa esto hasta que lo he encontrado y parece ser que en algunos lugares tocarse el codo significa que le estás llamando tacaño a alguien. Pues bueno, blanco y en botella, no sabemos si se refiere a su ex, a su ex suegro, a su ex suegra o a todos. Pero si veis ese videoclip, pues veréis cómo ellos se tocan el codo. Un sinónimo, como os digo, que podría significar tacaño. Bueno, seguimos con lo de fiesta. Este comentario ha provocado gran revuelo entre el resto de compañeros del programa hasta el punto, como os digo, que la presentadora ha tenido que intervenir y cortar en seco la situación diciéndole yo no mandaría al psicólogo o al psiquiatra a nadie que cada uno dijera estos temas como quiera y como pueda. Pero sobre el tema de lo que él comenta de redes sociales, también tiene que frenarlo porque después de que Emma García le dijera que tú no eres nadie para mandar a cualquier persona al psicólogo o al psiquiatra, pues empieza a denunciar públicamente ese acoso supuestamente sufrido a manos de algunos seguidores de Shakira diciendo que esto es lo que me dicen en redes sociales cállate imbécil o ojalá te vea por la calle para partirte la jeta. Son algunos de esos mensajes que él dice que recibe. Una situación que él responsabiliza directamente a Shakira porque según él permite el acoso y la persecución que realizan sus fans o algunos de sus fans, vamos a decir mejor así, pero no creo que Shakira sepa este tipo de cosas. Él dice que debería de pedir cautela y calma a sus seguidores cuando insultan y amenazan a los que estamos aquí sentados. Esto es lo que dice Saúl Ortiz como dándole una recomendación a Shakira pero está claro que ella no sabe los mensajes que pone la gente si tuviera que estar preocupándose de esto tendría bastante trabajo. A lo que la presentadora, aunque de acuerdo con esta petición y en este caso sí que ella cree que si esto está sucediendo pues que sí que Shakira tendría que pedir un poco de calma a los seguidores pero por otro lado también le recrimina a Saúl eso no se puede permitir pero no responsabilicemos a Shakira de cosas que hacen personas que le quieren y yo estoy de acuerdo en esta última frase porque como os he dicho ella no puede estar pendiente de lo que hace todo el mundo y menos en redes sociales y menos si se hace a través de mensajes privados esto se le escapa de la mano a cualquiera. ¿Que ella una vez que se entere de esto podría mandar un mensaje? Pues sí, bueno, pues podría pero creo que tampoco son acusaciones tan tan graves que le hacen a este periodista que esto es lo que él dice porque ya os digo que no sé yo absolutamente nada. Bueno, no sé vosotros qué opináis sobre todo esto si veis bien las palabras de Saúl Ortiz yo creo que no la vais a ver bien porque yo no las veo bien ni lo del psiquiatra, ni lo del psicólogo, ni lo del supuesto acoso que encima le echa la culpa pero bueno, es que ya sabemos que a Saúl Ortiz no le ha gustado nunca a Shakira y siempre se ha decantado por el lado de Jerapique entonces sí, también serán amigos. En fin, me podéis dejar vuestros comentarios ya sabéis con el máximo respeto espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!